Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Vamos a analizar la figura de Rafael Leao, un jugador que a mí me entusiasma. Vamos a ver muchas imágenes de él, por supuesto. Aquí le tenemos ya viendo imágenes de Rafael Leao en el Milan, que es el equipo donde él está mostrando su potencial en las últimas cinco temporadas. Aquí hemos visto esta arrancada contra la Sampdoria, que luego acaba en un gol, por cierto, en su mejor perfil. Porque Rafael Leao, y luego lo vamos a ver en algunos datos también, donde mejor rinde es en el costado izquierdo del ataque del Milan. Siendo diestro, asistimos en un momento en el fútbol mundial. Vamos a hacer un montón de vídeos reaccionando a este tipo de jugadas, ahora que tenemos la posibilidad, con un acuerdo que hemos llegado, de ver imágenes. De momento, porque estamos a punto de cerrar más cosas, pero de momento en YouTube ya podréis ver en Mundo Maldini imágenes del fútbol italiano, del fútbol alemán, del fútbol argentino, del fútbol brasileño. Y ojo a lo que viene dentro de poco. Y aquí tenemos, por ejemplo, de la serie italiana con Rafael Leao. Bueno, la jugada en la que hace aquí contra el Empoli, bueno, es una jugada en la que él está más listo que nadie, porque lógicamente no hay fuera de juego en el saque de banda, y luego ya regala este gol a Rebic. Pero yo os decía, y luego os voy a dejar en algún momento sin hablar yo, os voy a dejar con varios goles más, imágenes más de Rafael Leao. Me parece, a sus 24 años, uno de los grandes cracks del fútbol mundial ya. Y estamos en un momento en el que hay varios jugadores en la banda izquierda, extremos izquierda que no zurdos, porque ninguno es zurdo, Baratskelia, Vinicius, el propio Rafael Leao, que marcan la diferencia en sus equipos. Y curiosamente los tres son diestros. Esta es la zona donde mejor se mueve Rafael Leao. Y luego lo vamos a ver en algunos detalles más, pero aquí tenemos la arrancada, la conducción con la derecha, y luego la definición. Este es un golazo, ¿eh? Este es un golazo contra el Empoli. Fijaos dónde arranca, amigos de Mundo Maldirí, en este contragolpe, y sobre todo la conducción y fundamentalmente la definición de Rafael Leao. A ver, Rafael Leao es un jugador que en espacios reducidos hace mucho daño porque es muy hábil, pero todavía hace más daño ahí, al espacio. Al espacio, fijaos este recorte, este recorte es magnífico, y luego ya si tiene espacio por delante, ahí ya es un jugador que difícilmente perdona. En esta jugada contra la Sardinitana sí que perdonó, pero vais a ver en este partido, por ejemplo, otra vez pelota al espacio y ahí ya sí que no perdona. Ahí ya sí que no perdona, amigos de Mundo Maldirí. Rafael Leao. Bueno, ya digo que es un jugador completísimo por varias razones. Primero, porque es muy hábil. Es un buen regateador. Es un buen regateador. En espacios reducidos hace daño, pero fundamentalmente al espacio es donde te hace mucho daño Rafael Leao, como en esta jugada, ¿no? Esa pelota larga y a partir de ahí, como tenga espacio para correr con el balón, porque tiene mucha velocidad, lógicamente, y luego a la hora del recortar. Este gol define bastante lo que es Rafael Leao, ¿eh? Pelota al espacio y recorte. Pelota al espacio y recorte. Bueno, quiero deciros varias cosas. Él es un chico de la cantera del Sporting de Portugal. Yo creo recordar un partido de Europa League contra Atlético de Madrid. Hablo de memoria, siendo un crío. Luego se marcha Lille. En el Lille, la verdad que la temporada no es espectacular en cuanto a goles, sí en cuanto a juego, y luego el Milan descubre en él realmente el futbolista que hay. Aquí arranca, aquí está, en el perfil izquierdo. Él siempre espera en ese perfil izquierdo, normalmente. Y al final, bueno, vamos a ver cómo le cae esa pelota aquí a Rafael Leao. Y aquí, fijaos lo que yo decía de espacio reducido. Fijaos este gol. O sea, el espacio reducido, cómo rápidamente arma el latigazo con la derecha, que es evidentemente su pierna buena. La pierna buena de Rafael Leao. Primera temporada en el Milan, 2019-2020. Seis goles en Liga, en 16 partidos. En 12 partidos como titular. Segunda temporada en el Milan, seis goles en 22 partidos. Y luego la tercera temporada, que es la 21-22, es cuando él explota ya. Es cuando él explota con 11 goles en 31 partidos. Y la pasada temporada, la temporada 22-23, 15 goles en 28 partidos. Hablo solo de la serie, ¿eh? Hablo solo de la serie. Y a mí me parece que... Porque es uno de los grandes extremos del momento. Extremos izquierda, que no zurdo, insisto, del momento. Por la velocidad, por la conducción y por la habilidad. Creo que tiene tres características que le hacen un jugador prácticamente imparable. De lo mejor del mundo. Y si analizamos un poco lo que puede ser el mercado de fichajes o el precio que se puede pagar por los jugadores, Rafael Leao tiene que estar en uno de los baremos más altos. Y vamos a ver si el Milan le puede mantener. Vamos a ver el Milan si le puede mantener, dependiendo un poco de lo que pase a final de temporada. Este Milan, que de momento, ni mucho menos, está haciendo la liga que se podía esperar. Yo creo que tenía que estar un poquito más cerca del Inter. Y de la Juve. Y veremos si no tiene problemas Pioli para meter al equipo cuarto. Porque si no juega la próxima liga de campeones el Milan, ahí sí que puede tener problemas serios Rafael Leao. Aquí lo tenemos otra vez. Arrancando en su propio campo. Velocidad. Aquí lo tenemos. Velocidad en la conducción. Es una auténtica bala. La conducción con la derecha siempre. El recorte y luego el disparo con la izquierda. Gol de crack. Este de Rafael Leao. Os he preparado un vídeo bastante largo. Y ahora que tenemos la posibilidad de utilizar todas las imágenes, quiero que me digáis, amigos de Mundo Maldini, qué jugadores queréis ver, qué jugadores queréis que analicemos así en profundidad. Porque luego llegará ya el momento de analizar cuando llegue la Champions, por ejemplo, con todo esto que vamos a tener de capacidad para tener las imágenes. Vamos a analizar al Nápoles, el rival del Barça, vamos a analizar al Leipzig, el rival del Real Madrid, porque también tenemos la Bundesliga, por supuesto. Vamos a analizar al Inter, rival del Atlético de Madrid. Fijaos el control de Rafael Leao aquí. El control espectacular de Rafael Leao. Pero quiero que me digáis, jugadores, que queréis que analicemos. Barasquelia, por ejemplo, hablando de Serie A. Luis Alberto, con todos sus pases de gol, por ejemplo, con todas las asistencias de Luis Alberto. Lo que hizo Brahim en el Milan, por ejemplo. Eso estaría bien. El actual jugador del Real Madrid, lo que hizo en el Milan esta temporada, Brahim, que fue mucho y muy bueno. ¿Cuáles son las características principales para si Brahim va o no a funcionar en el Real Madrid? Todo eso lo podemos hacer ahora que tenemos las imágenes, lógicamente. Aquí tenemos el control. Perfecto. Luego, cómo se acomoda. Fijaos cómo se acomoda para ya pegarle ahí con la derecha. La acomoda y para pegarle con la derecha ahí. Rafael Leao. Perfecto el golpeo de interior. Uno de los grandes jugadores portugueses de los últimos años, sin lugar a dudas. Un futbolista que hace crecer más todavía. Fijaos, lo que yo os decía. Habilidad. Habilidad en poco espacio. Eso es la clave. Lo que yo decía. ¿Por qué Portugal, para mí, tiene una selección capaz de ganar la Eurocopa? Pues por jugadores como Rafael Leao. Tiene centrocampistas fantásticos de todo tipo. Y luego jugadores. Aquí tenéis esta asistencia a Olivier Giroud, que, por cierto, acaba contrato esta temporada y yo creo que renovará sin problema con el Milan. Pero, ¿por qué creo que Portugal tiene una selección para ganar la Eurocopa? Pues porque tiene futbolistas en el centro del campo de un nivel altísimo, como Bruno Fernández, como Bernardo Silva. Tiene Cristiano Ronaldo, que ha sido el goleador del año en el mundo todavía. Y Rafael Leao, que es un futbolista de los que realmente te marca la diferencia. Fijaos este golazo, ¿eh? Fijaos este golazo contra Lelas Verona. Cómo arranca prácticamente casi, casi de parado y va acelerando. Va acelerando en la conducción hasta sacar ese disparo cruzado. Fantástico lo de Rafael Leao, que yo creo que en estas imágenes... Aquí estamos viendo. Prácticamente arranca de parado y ahí ya no le... Si no le frenas cuando recibe de espaldas, ya es muy complicado pararle. Muy complicado. Ha nacido un crack, por cierto. Que el Sporting de Portugal es un equipo que ha sacado grandes, grandes jugadores históricamente. El propio Cristiano Ronaldo, por supuesto, el Sporting de Portugal. Pero vamos, este jugador... Fijaos otra vez la velocidad a la contra, la velocidad... La velocidad con la que tiene conduciendo. Al final le acaban frenando en esta jugada, pero la velocidad que tiene conduciendo Rafael Leao. Aquí lo tenemos otra vez más. Fijaos, recibe y fijaos la conducción y la velocidad. Que eso es la clave, yo creo. Ahí se frena. Ya digo, un jugador con espacios imparable. El recorte este es una locura, el recorte. Jugada clásica que define a Rafael Leao. Fijaros, la conducción en velocidad y el recorte en el área. Las dos cosas, juntas. Bueno, Rafael Leao, espectacular, las imágenes de Rafael Leao, amigos de Mundo Maldini. Quiero terminar con esto, quiero ver algún detallito que veáis, por ejemplo, las asistencias. Es un jugador que se mueve mucho más por el costado izquierdo. Y aquí lo veis, claramente. Por el costado izquierdo las asistencias, con los amigos de Wisecout, por supuesto, las entradas al área de penalti. Habéis visto que la mayoría son por la izquierda. Siendo diestro, él se maneja mucho mejor por la banda izquierda. Aquí tenemos, comparada con otros jugadores en el último año en la Serie A, pues realmente 14 pases, 11 logrados. Por la banda izquierda, por el centro 5 y por la banda derecha 3. Es decir, entra mucho más por el área de penalti y por el costado izquierdo. Aquí lo tenemos también, por ejemplo, la capacidad para centrar, pues prácticamente siempre, siempre, prácticamente todos los centros, lógicamente con la derecha, desde el costado izquierdo. Es un futbolista, regates el último tercio, pues prácticamente todos, prácticamente todos. Aquí lo tenéis, los que son un punto negro, seguido de un tiro, posesión de balón y seguido de un gol, todos los que sigan de un gol son... Son realmente en el costado izquierdo. Es decir, es clarísimo, clarísimo que es un futbolista que se tiene que manejar siendo diestro en el costado izquierdo del ataque. En fin, Rafael Leao, jugador de verdad, de verdad espectacular. Un abrazo, chao, 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 chao.